¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Qué momento! ¡Me fui! ¡Estamos ahí! ¡Me quedo acá! ¡Me quedo acá! Bueno, presentarnos. Yo soy Fedra, soy productora de moda, me especialicé en sostenibilidad y un poco de lo que soy o lo que me gusta está en esas fotos. Estoy acoplando en algún lugar. Me dedico a la parte de... me encantó mucho del museo una exposición, diseño en acción, creo que el diseño es acción, debemos accionar, no podemos quedarnos repitiendo y haciendo las mismas cosas, sino debemos tomar acción, debemos ver los cambios con los que vamos a ir nombrando a lo largo de esta presentación. Mi familia, mis sobrinos, mi pareja. Trabajar mucho en colaboración, es lo que vamos a hacer, lo que busco y bueno, un poquito contarles. Respecto a la naturaleza, el árbol es donde me siento identificada, creo que me inspira mucho ese cambio de infierno, donde pierde todas sus hojas y sin embargo florece. Entonces, es una manera de observar y lo que pienso ante la vida, que a veces nos caemos como emprendedores, como proyectos y de golpe eso sirve para tener una mente abierta y decir, mira, puedo ir por este lado, puedo ir por allá. Entonces, bueno, me parece muy lindo dejárselos como reflexión y que lo puedan también aplicar. Bueno, hola. Mi nombre es Marianela. Yo tengo un emprendimiento que se llama Cuarto Colorado, que hago diseños de estampados exclusivos para una línea de lluvia. Yo soy agua, me encanta el mar, disfruto viajar con mis amigas, amo a mis sobrinos y bueno, la idea era contarles un poco desde nosotras como personas quiénes somos y mostrar esta parte importante que somos nosotros, ¿no? Respecto de los proyectos, como les comentaron, nosotros fundamos Back in Fashion, difundimos y promovemos la cultura sostenible, trabajamos mucho en colaboración, estamos permanentemente en contacto con diseñadores, consumidores, creamos un vínculo, aprendemos juntos que esto es importante y tratamos de dar opciones de marketing, comunicación, educación y así vamos. Yo vengo en representación también de la Asociación Argentina de Diseño, que buscamos poner en valor nuestra profesión para que se reconozcan los alcances éticos y estéticos del diseño. Los invitamos a que se sumen al grupo, que estamos en Facebook como Asociación Argentina de Diseño y en Instagram como AA Diseño. Después de toda esta presentación obligatoria, vamos a ver si aflojamos un poco. Y vamos a contar un poco por qué aquí era la sostenibilidad, como contamos, las dos trabajamos en relación directa con diseñadores, trabajamos en la sostenibilidad desde nuestro granito de arena a diario y siempre nos preguntaban es, bueno, ¿y cómo puedo hacer mi proyecto sostenible? ¿Cómo puedo arrancar? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué pasa con la materialidad? Nosotros venimos de la parte del diseño, entonces el tema de la materialidad con la sustentabilidad parece que es todo, ¿no? Entonces, charlando siempre, nos conocimos en una charla de hecho y ahí empezamos a compartir un montón de información y de vínculo, fue pensar en esta charla, ¿no? El que tenemos un contexto, tenemos un lugar, no es lo mismo pensar en la sostenibilidad en Argentina que la sostenibilidad en Holanda, no es lo mismo, nos dijimos, bueno, a ver, despeguémonos un poco de esa materialidad, hagamos un análisis de la cadena de valor, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy en lo posible juntos y así empezamos, a ver qué resulta y nada, nos encantaría poder llegar a tener esa devolución. Entonces, una de las primeras partes que dividimos como en dos la presentación es ver un poquito estas definiciones que todos venimos escuchando, pero decir, bueno, vamos a partir de acá, ¿sí? Vamos a partir de esta definición de sostenibilidad que sale con el informe de Brutman en el 80, que firmamos como Argentina el objetivo de desarrollo sostenible, está esta definición y sin embargo, el 29 de, se puede decir del mes pasado, de julio, hemos consumido todos los recursos que la tierra puede regenerar en un año, ¿no? Entonces, no estaríamos yendo muy bien con este desarrollo sostenible, ¿no? Como para pensar estas acciones que estamos haciendo como país, como nación, como proyecto, no estaría siendo suficiente desde 1980 al 2020 prácticamente. Entonces, en el 2015 pasaron un montón de cosas, aparecieron los objetivos del Millenium y después aparecen los objetivos de desarrollo sostenible. Aparece una agenda 2030 donde Argentina firmó y nos comprometimos a trabajar todos como sociedad en pos de estos objetivos. Estos objetivos tienen como principal medida, está bien lo del cambio climático, tenemos que trabajar en eso, pero principalmente tenemos que trabajar sobre el fin de la pobreza. Principalmente tenemos que trabajar con no dejar a nadie atrás y eso tiene que ver con que se empiezan a comprometer países de subdesarrollo, como los objetivos del Millenium que solamente participaban países desarrollados. Entonces tiene que ver con ese lema de no dejar a nadie atrás. Ahora sí, vamos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de triple impacto, hablamos de incorporar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de triple impacto porque debemos impactar soportablemente desde lo ambiental, debemos impactar equitativamente desde lo social y debe ser viable desde lo económico. Todo esto va a ser cruzado transversalmente por lo político y por lo cultural. Tenemos una cultura que respetar, tenemos unas raíces que respetar y tenemos un entorno político que nos va a dar las normas para ser viable nuestro proyecto. Rápidamente esto, porque es definición, lo pueden encontrar tranquilamente. La sostenibilidad ambiental que es ese equilibrio que se genera a través de las relaciones armónicas entre la sociedad y la naturaleza, que obviamente el proyecto se encuentra en ella. Entonces, si yo voy a desechar, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si voy a hacer triple impacto, esto lo tengo que tener resuelto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Recursos renovables, estos recursos renovables que no están siendo tan renovables, por esto que contaba de este agotamiento que estamos teniendo. La contaminación y el agotamiento, que ya lo nombré. Ahora soy yo. Después viene lo que es la sostenibilidad social, que obviamente persigue la equidad, propone la eliminación de la pobreza y tiene que cumplir con los derechos económicos, políticos, culturales y lo que es la equidad de géneros y razas. Y también apoyar la conservación de las tradiciones y los derechos de las comunidades regionales. A la hora de pensar en nuestro proyecto o emprendimiento, tenemos que colaborar con la capacitación y acompañar a nuestros colegas y a la gente que trabaja con nosotros. La selección de nuestros proveedores, que igual lo vamos a profundizar después, y ayudar al crecimiento de sectores vulnerables. Con respecto a lo económico, esta es una pata muy importante que normalmente se lo deja dentro de lo que es la sostenibilidad un poco aparte, pero es súper importante porque si no es viable económicamente, no es sostenible en el tiempo. Entonces es fundamental, y después lo vamos a analizar un poco más, es fundamental que tengamos una viabilidad y esto quiere decir también tener un crecimiento económico que genere la riqueza de todos los componentes de la cadena de valor de forma equitativa. Y tenemos que pensar en qué forma societaria le vamos a dar, si va a ser una cooperativa, si vamos a trabajar asociativamente, si va a ser un unipersonal que trabaje en colaboración con otros. También, por otro lado, tenemos que definir de qué forma vamos a distribuir las ganancias del proyecto y, obviamente, considerar mucho el tema de la rentabilidad. Y eso hablamos de la sostenibilidad, esta parte transversal, que es la cultura y la política. La UNESCO nos dice que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sostenible, no podemos olvidarnos de nuestra cultura. La cultura es nuestra identificación, entender, Perú, lo hablo siempre del ejemplo textil va a salir, Perú colocó el algodón, Uruguay coloca la lana, México coloca la artesanía. Entender esa identificación me permite trabajar. Lo que no quiere decir que tiene que ser de una forma arcaica, puedo incorporar innovación y puedo fortalecer esa cultura. Entonces, la cultura patrimonial es el modo en que una comunidad interpreta, transmite y transforme su realidad, su propio beneficio para sobrevivir. Y una sociedad que no conoce ni sabe su patrimonio, está destinada al fracaso. Debemos proteger nuestro patrimonio. Respecto de la política, ¿qué implica esta política? Y la política nos va a cruzar siempre, ¿no? Las medidas políticas, el entorno, esas decisiones que decimos, che, pucha, ya hay un impuesto de tal y acá estamos con esto. ¿Qué beneficio tenemos? ¿Qué otro beneficio no tenemos? Nos va a dar esas herramientas, esa estructura para nosotros podernos desarrollar. Sí o sí, no podemos irnos de ese contexto. Sí es como nuestro límite también, ¿no? Nuestro marco. Y algo antes de que arranque, que quiero leerles en realidad, tiene que ver con estas definiciones que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de un proyecto sostenible. El proyecto sostenible sin seres sostenibles es inviable. ¿Sí? Es netamente económico y nosotros tenemos que ir a lo social y tenemos que ir a la ambiental. Hay dos definiciones que me gustaba compartirla con ustedes. Una es de Rimanoxi, Isabel, que es una psicóloga y un coach ejecutiva, líder en mentalidad sostenible y describe a la sostenibilidad como la búsqueda de significados y de valores. Hay otra definición de John Herzfeld, que es un director ejecutivo de la Sociedad Internacional de Ecología, de Industria e Investigación de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale, que describe que vivir la sostenibilidad involucra adquisición de ciertos valores éticos, una apertura mental y espiritual y una puesta en práctica de lo que queremos vivir. Sin ser sostenible no hay sostenibilidad, hay marketing. ¿Sí? Vendo la empresa, vendo un producto, pero ¿quién toma las decisiones finales? Voy a ser yo. Va a ser un humano. Va a ser una decisión política. Entonces, si no pensamos en ser seres sostenibles primero, de nada tiene que a mí me pregunten con qué materialidad yo trabajo. ¿Sí? Eso para mí es fundamental. Mis primeros pasos fueron autoboycot total y fue decir, hice todo mal hasta ahora. O sea, es un camino, ¿no? Una cosa... Entonces, le invito también a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo cruzo esa calle? ¿Cómo hago las cosas? Todo eso entra en nuestro accionar para poder realmente llevar un proyecto sostenible. Es el primer paso. Después vemos materialidad, después vemos economía, después vemos comunidades. Pero a ver, ¿qué hago yo desde que me levanto hasta que me acuesto? Cierro el grifo para lavarme los dientes, no lo cierro, porque después es marketing el resto, que lo podemos hacer. Pero es marketing, ¿sí? Después pasan estas blogueras que se dan como veganistas y salen en las fotos comiendo carne y chau la cuenta de Instagram, hay que cerrarla, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con estos desafíos que tenemos, lo primero empieza desde el diseño. Acá son todos diseñadores. ¿Cuántos diseñadores hay? Bueno, pocos. Pero bueno, les voy a contar desde el diseño porque es la clave y donde inicia cualquier tipo de servicio o producto que vayamos a desarrollar de forma sostenible. De todas maneras, digamos, el negocio se diseña, ¿no? O sea, cualquiera es diseñador. Más allá del diseño en sí, todos diseñamos nuestro propio proyecto y esto tiene que ver con ese tipo de diseño, digamos. Quizás el diseño, pero el de pensarlo desde la primer base. Ok, gracias por la aclaración también. Bueno, entonces, vamos a pensar en todo lo que es el proceso desde la idea del negocio o del producto o del servicio hasta lo que es el fin de vida de este producto. Desde el diseño, no se lee nada. Voy a tratar de acordarme todos los puntos. Es esto de pensar en el usuario, ¿no? De pensar quién lo va a usar y a partir de ahí generar una empatía y también pensar cómo le vamos a generar un mayor bienestar a esta persona que va a consumir nuestro producto. En realidad, ya no se usa más el concepto consumidor, sino más bien usuarios y está bueno pensarlo así, ¿no? Es gente que va a incorporar a su vida lo que nosotros le podemos ofrecer y está bueno pensar en cómo lo vamos a hacer. Diseño desde la materialidad, obviamente dentro de lo que es ambiental, qué materiales vamos a elegir. El tema de los monomateriales, que obviamente, por ejemplo, yo trabajo con telas pegadas, ¿no? Que uso diferentes materialidades para generar la impermeabilidad, el abrigo y demás. Entonces, está bueno pensar un producto, un material, que en realidad podamos definir después cómo se va a degradar ese producto y si es uno solo, ayúdame vos acá de que es tu pata, si es uno solo va a ser más fácil después resolver cómo se va a componer. Después de las producciones, esto de ver dentro de lo que es la producción en sí, qué residuos estamos generando, qué descartes, por ejemplo, en textil, cuando se corta, qué vamos a hacer con esos excedentes de telas. Bueno, lo que es otro caso que conozco es de los botones, ¿no? Que se generan los botones y quedan un montón de scraps ahí en la fábrica. Entonces, pensar qué se va a hacer con eso o que sea lo menos posible. Bueno, obviamente que sea un diseño para durar, que tenga un uso eficiente de materiales y recursos y obviamente, y esto es lo más importante desde mi punto de vista, el diseño para una producción ética y dentro de lo que es el comercio justo. Después de las distribuciones, bueno, a ver cómo voy a armar mi cadena de proveedores y demás para que tenga el menor transporte posible de pensar desde la necesidad del producto. ¿No es necesario este producto para incorporar y desarrollar algo? ¿O estoy generando un producto que solamente es desde el consumo? Ah, bueno, pensar obviamente en el embalaje, qué tipo de embalajes voy a usar. No solo en lo que le voy a ofrecer al usuario, cómo le va a llegar, sino también en todas estas cuestiones de producción, cómo voy a embalar las cosas. Diseño para trabajar con las comunidades locales. Ese también es tema más de Fedra. Después, con respecto al uso, ¿no? Esto de pensar productos que, o sea, con una sola compra uno pueda tener diferentes formas de usarlo. Que sea un diseño modular, que obviamente sea de bajo impacto, sobre todo en lo ambiental. Que sea un diseño para personalizar, que se pueda arreglar y pensar en diferentes sistemas de productos y servicios. Y después, algo súper importante es qué opciones le damos al fin de uso de vida del producto. Quiero volver atrás, ¿no? Que es importante desde la concepción del emprendimiento poder ver y analizar y tomar decisiones con respecto a todo esto. Desde la concepción de la idea hasta cómo va a terminar ese producto después de que el usuario lo termine a usar. Es súper importante eso porque si no... Voy a meterme. Se cree esto, ¿no? De que el diseñador, el diseñador sea cual sea, ¿no? De cualquier producto, desde un... Está vendiendo un producto, está vendiendo un servicio. Debe ser responsable de esa finalización del producto. Debe recuperar de alguna forma ese producto y ver qué hace. Entonces, ¿podemos contar el ejemplo de los pinceles? Ah, ok. El de... ¿Cómo era que se llamaba? El de tiburón. No, pinceles tiburón que eran pinceles para pintar, de pinturería, de pared, de albanil, digamos, y eso. Entonces, la empresa, como empresa, vos lo comprabas en... Voy a decir una marca porque en total nadie va a pasar nada. Pero, por ejemplo, lo voy y lo compro en Prestigio, compro un pincel X de esta marca tiburón. Voy, pinto, lo termino, no sirve más. Tengo para depositarlo dentro de Prestigio, supongamos que lo vendan. Tengo para reciclar. Yo tiro ahí el pincel. Con dos pinceles que yo deposito ahí, a mí me dan un voucher. Me dan un voucher de reciclado, de pintor consciente. No sé cómo lo llamarán, digamos. Entonces, me lo llevo y yo lo puedo cambiar después por un descuento en otro pincel. La máquina de la fábrica, tiburón, pasa a recolectar todos esos pinceles y los separa. Qué parte va como plástico, qué parte hace con los pelos, qué parte... Y tiene una... Ya tiene armado dentro de su producción cómo hacer ese reciclado. Cosa que yo, individual, en casa, iría a la bolsa con todo. Entonces, es importante pensar en esa producción desde cualquier lugar. No hace falta desde el diseño, no hace falta... O sea, cualquiera puede pensar cómo recuperar y generar dentro de su planta, cómo desarmar, digamos. Cómo ayudar a esa descomposición final de ese producto. ¿Sí? Hay en empresas que aparece la CUMAR y retira todo lo que son residuos peligrosos. Entonces, como empresa tenés manera de dar mayor solución que yo, como individuo, por un pincel no se va a mover nadie. Entonces, es importante que pensemos que es toda esta cadena de valor, que está bajo nuestra directiva, digamos. No solamente la materialidad, ni es solamente hasta que el consumidor se va con la bolsita a su casa. ¿Sí? Tengo que pensar qué voy a hacer después con eso. Bueno, y cómo podemos hacer esto desde pensar justamente la reutilización de lo que generamos, que sean cosas para desmontar y así ver qué se hace con cada parte. que, obviamente, se pueda reciclar o revalorizar y darle otro uso. Obviamente, lo que es el diseño de la remanufactura, que es el ejemplo que ella contó. Y, obviamente, me sale otra vez. Un sistema de círculo cerrado. Y acá teníamos otros ejemplos que quisimos buscar emprendimientos de Argentina, aunque nos pareció muy interesante poder contar este Petit Pli, que no sé si lo conocen. Ellos no solo trabajan con tela reciclada, sino que hicieron un modelo de indumentaria para niños que se pliega, o sea, es todo plegable y se estira. Entonces, ellos pensaron y idearon un producto que dure en el tiempo, ¿no? Esto de la durabilidad de un producto. No es una prenda que, porque es económica y además, la usé dos veces, la lavé, se me arruinó y la tengo que desechar. Si no es pensar un producto que sea durable, desde la calidad, desde el diseño, desde la concepción del producto. Para mí es genial porque es para chicos de entre 2 y 7 años y la tela está también desarrollada para que dure ese tiempo. Entonces, realmente es un ejemplo de diseño de producto muy interesante. Después, bueno, está la gente de Zinca, que ellos utilizan neumáticos reciclados para generar estos productos y zapatillas hacen y trabajan con la inclusión. que también es súper importante a la hora de pensar en estos proyectos. Y después está el ejemplo de vasos compostables, que es justamente lo que hablábamos de pensar en el fin de uso de producto, ¿no? O sea, un vaso de plástico, lo usas una vez, lo tiraste, generaste un montón de impacto ambiental y de tiempo. En cambio, estos se compostan y está ideado justamente para eso. Bueno, hablando de lo que es los desafíos con respecto a la alianza. Acá queríamos compartir algo que debatimos mucho con Fedra. de este nuevo paradigma. Por un lado, está definido dentro de 10 puntos por el Fair Trade. Pero nosotros lo que planteamos y lo que charlamos mucho es el tema de la cadena de valor para agregar valor a lo que ofrecemos. Es este juego de palabras que nos pareció muy interesante profundizar y que pensemos. Entonces, lo que es la cadena de valor empieza desde la elección de nuestros proveedores. No sé cómo vamos con el tiempo, porque... ¿Estamos bien? Bueno. La elección de nuestros proveedores pidiendo certificaciones, si es que las hay. Acá en Argentina estamos bastante escasos de eso. No hay muchas certificaciones que podamos exigir. Por eso, es importante pedir recomendaciones. Hablar con ellos y que nos cuenten la relación que ellos tienen con su personal. Involucrarnos mucho con eso. Ver en qué condiciones tienen sus plantas. Pedirles. Ir a ver y uno ver qué condiciones tiene. Después... Sí, darle oportunidades. La verdad que quedó muy chiquito. Generar oportunidades para los productores en situación de vulnerabilidad. Elegir productores locales o regionales. Esto también es importante por el impacto de todos los movimientos que tenemos a la hora de producir. Entonces, siempre darle prioridad a el que está al lado nuestro, por decirlo de alguna manera. Además, impacta también socialmente, ¿no? O sea, no solo es el dióxido de carbono que lleva al transporte, sino que además ayudo al que tengo al lado. No necesito ir y traer de China. Puedo traer de Brasil, quizás. O puedo traer de Uruguay, lo del tema del bambú, por ejemplo. Entonces, también seleccionar nuestras economías regionales. Pero de vuelta, si no conocemos el patrimonio, no conocemos la política, digamos. Tenemos que estar muy enfocados en eso. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Ok. Después, el tema de prácticas comerciales justas. Esto no solo es poder trabajar con respecto a los recursos humanos, el precio justo. Sino también analizar y evaluar y preguntar a nuestros proveedores de dónde proviene el precio que le ponen a sus productos. Obviamente, los precios van a impactar en nuestros costos y eso, bueno, viene toda la parte económica. Pero cuando, o sea, definimos nuestros proveedores es, obviamente, buscar diferentes precios y no siempre quedarnos con el más barato, sino evaluar el porqué es más barato y nosotros tomar la decisión si están alineados a nuestros valores y trabajan con esto que decíamos antes, ¿no? Que tengan las regulaciones al día, las habilitaciones, que tengan a su personal en condiciones y legales y demás. Obviamente, eso impacta en el precio. Entonces, bueno, no solo decir, ah, este me sale más barato, listo, voy por ese proveedor. Evaluemos todo eso y tomemos decisiones con respecto a eso. Bueno, y también el tema de la transparencia y responsabilidad, ¿no? De nosotros pedir que nos abran los precios y preguntar que tiene que ver con la transparencia que nosotros también le vamos a dar a nuestros usuarios. Tenemos que responder y por eso necesitamos saber nuestros proveedores cómo lo hacen para poder responder nosotros también con respecto a nuestro precio y por qué es el precio. Normalmente, me imagino que ya todos lo saben, los emprendimientos sostenibles económicamente son más caros. Son productos que terminan siendo un poco más caros, pero porque tiene que ver con todo lo que hacemos detrás y estas decisiones que tomamos, que obviamente no va a salir lo mismo si en nuestra cadena de valor hay personas que trabajan en negro a que, por decirlo de alguna manera, a que realmente se le paguen las cargas sociales y demás. Eso repercute en el precio. Entonces, también tiene que ver con esta transparencia que nosotros podamos dar, que ahí empezamos a hablar de trazabilidad, ¿no? De mirar para atrás y nosotros poder tener claro todos los componentes de nuestra cadena de valor, los precios de cada cosa y si se están haciendo las cosas bien desde la fibra, en el caso de textil o de la materia prima en otros casos, hasta nuestra postura comercial. De eso se trata la trazabilidad. Después, obviamente, es muy importante y es un desafío el tema de los recursos humanos, de la gente que trabaja en nuestro emprendimiento. que vuelvo a repetir, no es solamente mis empleados o mi equipo de trabajo, es de toda la cadena de valor. O sea, analizarlo, ver y ser conscientes de todas las personas que están involucradas en nuestra cadena de valor. No se sabe de eso, ¿no? Son colaboradores de nuestro proyecto. Colaboramos todos y el proyecto al final lo hacemos todos. No lo hago yo porque se me ocurrió esta idea y entonces ustedes trabajan para mi idea, ¿no? Estamos todos permanentemente trabajando. Entonces, volver a esta colaboración, digamos, ¿no? O sea, yo te estoy pidiendo, te cuento el proyecto, vos te sumás al proyecto, vos estás de acuerdo con el proyecto, trabajamos para este proyecto, ¿sí? Cambiar eso es distinto a tenés que hacer esto, ¿sí? Predispone totalmente de otra forma. Volvemos de vuelta a este ser, volvemos de vuelta a esta empatía que trabaja desde la sostenibilidad. Son nuevos paradigmas, ¿sí? Que estamos empezando a romper, algunos ya los rompieron y va bárbaro y otros, no, y bueno, pero no estaban las condiciones dadas. Pero bueno, es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Trabajar desde la colaboración. Estamos todos en esto, estamos todos aprendiendo y tiene que ver con eso, estos recursos humanos. De hecho, nos costó discutimos qué palabra le poníamos, ¿no? A esta colaboración, cómo hacemos el partner, ¿no? El trabajamos a la par. Cambia. Sí, y de hecho el nombre de recursos humanos es un poco frío porque se usó mucho en lo institucional y en realidad para mí es re importante porque vuelvo al inicio de nuestra presentación, ¿no? O sea, el tema de la humanidad de la cadena de valor y hacer mucho hincapié en eso. Para muchos creen, o sea, el tema del no trabajo infantil o el trabajo forzoso, también debate con Fedra mucho, qué es lo justo, qué es lo lógico que uno trabaje en cuanto a horas y demás. Y bueno, todo eso también charlar. Nosotras como emprendedoras yo creo que trabajo 15 horas por día, pero lo hago con placer, lo hago con entusiasmo. O sea, es mi vida en algún punto porque está alineado totalmente al emprendimiento que yo hago y que creo que tiene que ver con ser sostenible, con mis propios valores. Entonces, cuando uno está alineado con sus propios valores y a partir de ahí genera un proyecto, un emprendimiento, es todo como más fácil, ¿no? Y obviamente el tema del trabajo infantil, bueno, qué decirles. Acá en Argentina hay lugares y es todo un tema, sobre todo en lo textil. Se ve mucho eso por ahí, no sé si en otro, si vos sabés de otra cosa, pero en el trabajo... La agricultura también, o sea, todo lo que es la yerba, todo lo que se diga. Hay un montón en la industria alimenticia también y sobre todo aquellos productos que requieren las manos muy chiquitas para poder... El tema del algodón es un clásico porque se necesita la mano muy chiquita para poder sacar en velocidad, digamos, sin romper el cultivo, digamos. Entonces, ahí en lugares en zapatos también se ha usado mano infantil porque también se necesita mucho cuidado, se necesita mucha precisión y un adulto puede cometer más errores, digamos. Hay que abolirlo, es como decir, a mí no me hables de materialidad si no sabes dónde vas a producir, ¿sí? Entonces, hay prioridades, ¿sí? Este como está, balanza propia y eso es sumamente importante. Ahí no se negocia, negociamos cualquier otra cosa y llegamos al marketing que necesitemos de cualquier otra cosa. Pero esto, no, no se habla, ¿sí? O sea, a veces es como hay que pagar un 40% más de cargas sociales, hay que pagar un 40% más de cargas sociales. Vemos el resto, cómo lo compensamos, ¿no? En esta balanza, pero esto no se negocia. Bueno, obviamente, no discriminar la igualdad de género y la libertad de asociación, el desarrollo de las capacidades y las buenas condiciones de trabajo. En realidad, todo eso lo dejamos de ver cuando entendemos que es un compañero, ¿sí? Que estamos trabajando juntos. Creo que eso, digamos, a mí me parece imposible pensarlo, ¿sí? Porque vamos a jugar, digamos, no me podría trabajar con un nene, ¿sí? Entonces, me parece que también es cambiar esa mentalidad de yo te empleo a estamos trabajando juntos. Estamos trabajando juntos, cuando yo me hago un café, te pregunto si querés un café. No esperás el trato de almuerzo para levantarte del escritorio. Entonces, tiene que ver con que ya uno deja de pensarlo, digamos. Es como decir, ¿cómo va a esperar a las 12 si tiene ganas de comer? De ver, hacete un sándwich, en 12 te un sándwich y volvés. O sea, digamos, ¿no? Me parece como que uno empieza a cambiar esa concepción cuando uno empieza a entender que es un ser humano y que tiene necesidades. Y después, obviamente, la alianza con los consumidores, ¿no? Esto de generar empatía que hablábamos y de trabajar mucho con el tema de la inclusión. Realmente, muchas veces, no pensamos en todo el espectro de seres humanos que hay a la hora de diseñar como hablábamos antes. Entonces, pensar... O sea, y poder resolverle la vida también a personas que tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, ahora se está trabajando en el tema de la... Está en ley, la ley de talles, pero eso costó un montón y va a costar un montón ponerlo en la cancha, digamos. Entonces, bueno, pensar y trabajar hacia eso, ¿no? Bueno, la responsabilidad en la comunicación, que ya Fedra nos va a contar un poco más. Pero esto de no ser totalmente transparente a la hora de comunicar nuestros productos. Y el respeto hacia todo, y creo que tiene que ver con todo, ¿no? El respeto hacia el ser humano. Todo esto está como cruzado por la ética y la trazabilidad. Se puede resumir en eso. O sea, si nosotros somos éticos, vamos a pedir que sean éticos las personas que trabajan con nosotros o que colaboran con nosotros. Y, bueno, este es el desafío dentro de lo que son las alianzas o todas estas personas que están atravesadas por nuestra cadena de valor. Como ejemplo, tenemos el de Shawali. ¿Cómo era? Shawili. Que ellos lo que hacen es mochilas con los banners reciclados y por cada compra que uno hace de una mochila, ellos le regalan una mochila a una escuela rural del Chaco. Entonces, acá vemos lo que es no solo el reciclado, sino la inclusión. Y después está biótico, que ellos capacitan y emplean a chicos con síndrome de Down. Y, por otro lado, reciclan sallet para hacer textiles para diferentes objetos. Sí. Trabaja contigo con discapacidad en general. Alpa, que se llama, son adultos mayores. Trabajan hace tres años, justo cumplieron tres años ayer. Y Shawili utiliza también no solo los banners, sino la de alimentos para perros, alimentos para gatos y demás. Entonces, digamos que impactan socialmente las dos, ¿no? Además de... Y esto de lo que ella hablaba de que se cree que si es un producto biótico lo hace con... Ahí lo que hay ahí son salles de leche, son unas carteras divinas. Y uno piensa de, bueno, pero es salles de leche, te lo doy yo, te lo doy... Digamos, no. Hay todo un proceso, hay una investigación y hay una capacitación también. Todo eso lleva muchísimo tiempo, con lo cual el tiempo, como sabemos todos, es dinero, con lo cual eso no es más barato. ¿Sí? O sea, el hacer las cosas bien no es más barato. Y sigo yo, sigo con comunicación. Este consumidor de hoy, ¿no? Esto que ella a veces la escuchaba y yo decía, y mismo acá las chicas no, esa cosa de cómo cuesta, ¿no? Qué difícil ir a un proveedor y preguntarle, ¿no? Y que no salir con un chaleco de fuerza del lugar o decir la verdad, no, es esto, fíjate en la página web, le dé lo que dice, si querés comprame. Si todos empezamos a preguntar, va a ser una respuesta obligatoria de ellos, porque si no, no tienen consumidores. ¿Sí? Si no, no tiene clientes, si no, no tienen... Entonces, es responsabilidad nuestra. ¿Sí? El que paga el producto final, hola, somos todos nosotros, más allá de quién haga el producto. Si yo decido con mi compra qué es lo que compro, dónde compro, y tengo la certeza de lo que estoy comprando, es una decisión nuestra. Es un mercado que se elina por lo económico. Si nosotros no cambiamos y no empezamos a exigir lo que corresponde, porque a ver, estamos pidiendo tener los empleados en blanco, no estamos pidiendo que le den vacaciones a Miami todos los años. Entonces, si nosotros no tenemos en claro eso, ¿quién falla? Nosotros como consumidores. Esa es la responsabilidad, es nuestra. Y este consumidor, por suerte, está cambiando, está exigiendo y está pidiendo valores. ¿Sí? Está comprando aquel si es vegano o no es vegano, si salva perros o salva gatos, si salva... Digamos, empezó a ser un consumidor que empieza a tener un tipo de afinidad con la marca, más allá de que si el producto dice Nike. Ya hay otra cosa, de hecho Nike armó su propia comunidad, tiene su running, tiene todo un mercado más allá del producto. Sale del producto en sí para compartir valores. Esos valores que son ir a correr a tal hora en tal lugar y nos juntamos y lo compartimos. Se corrió el producto. La gente no compra producto cuando va a correr, pero si necesita va a ir a comprar porque es por los que se junta para ir. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de alinear valores. Buscar una experiencia de compra. Es esto, no solo me llevo el producto si no tengo algo más. Puedo juntarme a correr los sábados, puedo hacer la triatlón, puedo hacer, digamos, pertenezco. Pertenezco a otro lugar más. Y esta generación minimalista está aprendiendo a no poseer. Pero sí tener las cosas disponibles cuando las necesita. Son dos cosas distintas. Volvo hizo una publicidad de que alquila auto. Una publicidad divina. Está en la ciudad, todos comprando, consumimos un solo día, abren la puerta de liquidación, todos se tiran. Y la señora va, la chica joven, en su Volvo, con la ventanilla baja, el sol, el aire, mientras que todo el resto compra. Una señora mayor le llega una caja con un dron sola, la señora mayor, sin saber cómo va a entrar esa caja, que compró, vaya a saber qué cosa, digamos, para eso. Y ella no. ¿Qué es? Es el alquiler del auto. Ni siquiera Volvo vende hoy el auto, digamos. Sí lo vende, pero, digamos, empezó a ser de que yo lo puedo tener cuanto quiero. No hace falta ese costo diario, permanente, esa carga por poseer. Pero si yo lo quiero, voy, levanto el teléfono y lo tengo. Es otro tipo de disposición distinta. Vamos hacia eso, vamos hacia servicios. Nuevo lujo, este disfrute del tiempo nuevamente, ¿sí? Empiezan a aparecer construcciones en pleno Palermo, en Capital Federal, donde dice, administrar el tiempo es un arte. De 500 millones de estrellas, con cine, con restaurante, con todo, en Concepción de Arenales y por ahí atrás. Entonces, digamos, estamos cambiando, ¿sí? Ya ahora yo, ay, ¿cómo haces para ir a correr a las 3 de la tarde? Yo quiero correr a las 3 de la tarde. Yo trabajo en sustentabilidad, veo los lifestyle y quiero esa vida. Quiero hacer una clase de yoga a las 10 de la mañana, ¿sí? No estar corriendo, juntando cosas para hacer una foto todo el tiempo, digamos. Entonces, empezamos a querer otro tipo de cosas. Vamos a servicios de vuelta. Entonces, nuestra comunicación debe contener los valores de la marca, ¿sí? Pero valores, ¿qué? Ligado con las transparencias. O internet nos permite fácilmente corroborar si eso es así o no. Este es el caso de esta bloguera que realmente tuvo que cerrar su cuenta con un montón de seguidores. Ser inclusiva, sin etiqueta, sin estereotipo. Hablamos de mercados saturados y hablamos un montón de consumidores que no tienen que comprar. Entonces, ¿qué mercado está saturado? Un mercado estereotipado. Hay más. Publicidad no engañosa, ¿sí? De vuelta tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con los valores de la marca. La promoción, obviamente, de lo que es un comercio justo. Ofrecer un valor adicional al producto en sí, una experiencia. De vuelta, tiene que ver por el ejemplo de Nike, que es el que más claro me parece y el que todos podemos fácilmente corroborar. Ser transparente, ya lo dijimos. Y cuidar los detalles del producto. Tiene que ver un poco con esto del diseño. Es el producto, es la tienda online, es la tienda física. Debe ser todo con el mismo alineamiento. Si yo vendo producto que no trabajo con cuero, no se me ocurra ponerlo en los sillones de cuero. ¿Sí? Tengo que estar pendiente en esos detalles, porque el consumidor sí los ve y está atento a poder hacer una selfie y subirlo inmediatamente a las redes con una divina etiqueta y digamos, ¡ay, mira cómo se me pasó este detalle! Entonces, si yo no estoy pensando, si yo no entiendo la sostenibilidad, si yo no entiendo esa triada que habíamos visto, esas tres patas de la sostenibilidad, se me escapan cosas. Porque las hago. Pero no sé bien por qué las hago. No las estoy analizando con la seriedad que necesita ser analizada. Con esta necesidad de ser sostenible. Se me pasan, se me escapan. Tenemos el ejemplo de Modesta. Modesta hace carteras. Hace carpetas. Hace carpetas. Muy bien. También hace carpetas. Con lo que es las bolsas de polipropileno recicladas. Y vos podés donar, podés llevar en sus tiendas. De hecho, se las enganchan en la reja directamente del local. Y bueno, te hacen un descuento simbólico, digamos, del producto. Y lo que hace es con termofusión las diseña. Obviamente no hay una cartera igual que la otra. Y el tema de Get Wild trabaja con, sobre todo, lo que es la fibra de bambú orgánica. Y tiene, por ejemplo, certificaciones como Greenpeace, las certificaciones de bambú y demás. Y tienen una comunicación también muy fresca. Que tiene que ver también con esta frescura que nos da el bambú. Entonces, también entender la materialidad, entender lo que estoy haciendo me potencia la comunicación. Ahora, si yo hago medio una cosa y medio la otra y la comunicación empieza a ser difícil. Porque no estoy entendiendo el lineamiento. Sí, quería agregar algo de Modesta que me parece interesante con respecto a la comunicación. Es que en cada una de las bolsas ellos ponen, o sea, cuántas bolsas utilizan para eso. Su local está totalmente alineado con lo que ofrecen. Y después, hasta en las redes sociales, son tan personalizados los productos de ellas. Porque agarran las bolsitas y las pegan para hacer los diseños de los estampados. Que son muy lindos, los invito a verlos. Que postean cada vez que va una clienta y compra. Postean la foto de la clienta, la roban. O sea, hacen sentir también e incluyen desde la comunicación al usuario. Y también lo que aporta el usuario, ¿no? De esto de llevar las bolsas y demás. La experiencia, ¿no? Genera otro valor. Y lo mismo ha pasado con lo de Swahili. Yo compro una mochila más allá del producto. Pero hay otra mochila que está siendo donada. Lo voy a sentir. Esa compra a mí. Va a ser más que el producto. Emocionalmente, como persona, es... También estoy donando, ¿sí? Es como decir, y ayudé a cruzar la calle. Es como que ese día te cambió. O sea, ya está, ya tenés la de ganar ese día. Algo te va a pasar, digamos. Entonces, empieza a tener esa experiencia de compra. Tenemos que apurar, ¿no? La innovación. Dentro de innovación, también tenemos que ver, ¿no? La trazabilidad va con esa transparencia. Hoy está el blockchain. En un momento fue el... Código de barra. No, el código de barra y el QR, que hoy lo usamos un montón. Pero, digamos, eso lo genera una sola persona y el blockchain lo construimos en comunidad. Nadie puede ir para atrás, salvo el mismo que lo escribió. En servicios, vimos el caso de... Bueno, les conté el tema de dejar los pinceles y volverlos a retirar. Tenemos el caso de Patagonia con el tema de reparar, ¿no? Reparar. Yo te lo reparo gratuitamente dos veces al año. No tengo problema. Pero cuando vos necesites, seguramente me vas a venir a comprar a mí. O sea, puedo dar un servicio. La materialidad, ya lo hemos nombrado. Y lo que es la tecnología. Obviamente que es innovación. Tenemos cuatro ejemplos, que acá vamos a verlos un poquito. Aglai es una empresa argentina. Ellos reciclan plástico, cualquier tipo de plástico. Meten todo en una máquina. Y hacen como una especie de canto rodado de plástico. Entonces, eso se usa mucho para lo que es diseño de interiores. Ya en vez de poner en los canteros los edificios, poner el canto rodado por el barro y demás, podemos cambiarlo y usar este tipo de producto. También para la construcción hacen cosas. Para la construcción también. Mood Gin tiene un sistema muy lindo. Para mí es una marca holanda, no está acá. Que venden los gin y tienen el servicio de leasing, como el de los autos. Vos vas por un gin, te lo probás. Bueno, quiero ese gin, pero en vez de comprarlo, de adquirirlo, voy pagando una cuota. Una X cantidad de cuotas. Llega en determinado tiempo de que yo tengo que elegir si yo el gin lo quiero o me llevo otro y empiezo a pagar cuotas de vuelta o termina mi situación con Mood, digamos. O sea, no lo quiero más. O me lo puedo llevar a casa. Este servicio lo tiene con los gin. Los gin, cuando vuelven, ven si se reciclan, si sirven de vuelta para la venta. Depende de cuándo lo tuvo. Y empiezan a analizar todo lo que es el servicio de gin. Parece que es pensar de otra forma. De vuelta esta posesión de las cosas. Volvernos a preguntar si necesitamos poseer o solamente tenerlo a disposición cuando lo queremos. Waka Waka es una empresa que hace linternas solares y como Swahili uno compra una linterna y se dona otra linterna a comunidades en vulnerabilidad donde su forma de iluminar no hay energía eléctrica con lo cual sí o sí es a través del fuego con lo que eso lleva a problemas de incendio, lleva a problemas de respiración. Entonces ellos empiezan a incorporar una iluminaria solar. Icaru también en lo que tiene que ver con innovación y hay un montón de proyectos como eso que es a través de la biotecnología. Esto de empezarnos a asociar en tres otras herramientas. La biología, los diseñadores con ingenieros textiles. Interdisciplina. Interdisciplina, gracias. Entonces, hay productos que se hacen con yerba mate, con ananá, que es la piñatec que es la que está más desarrollada, con naranja, con café, con té negro y todo eso nos da nuevas materialidades que como final lo que tiene es que ese producto final es compostable. Entonces yo termino una vez de que ya no lo puede usar nadie, además yo eso decido, lo composto y se termina el problema. No tenemos ni microplásticos, no tenemos ni cuando lo lavamos. Empezamos a tener otro tipo de productos en investigación. El piñatec hoy lo está trayendo acá, N52 Shop, que es una marca que empieza a traer productos de cuero. Es un producto de cuero vegetal, con lo cual empieza a salir el tema de si es cuero sintético y demás, sino que empieza a aparecer este tipo de cueros vegetales. Bueno, les queríamos dar algunos tips en base a nuestra experiencia y que todos estos tips son realizables aquí y ahora para ser un poco más sostenibles. La sostenibilidad 100% es muy difícil, pero cada cosita que nosotros podamos poner suma a que esto vaya creciendo y cada vez generemos menos impacto. Entonces uno de los primeros tips es elegir y definir nuestros costos. Esto es lo que hablábamos del valor, ¿no? En vez de trabajar con costos, empecemos a, cada costo, asociarlo a un valor. En nuestra cadena, en cadena no, en nuestra estructura de costos, nosotros vamos a ver un precio. Pi, 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 esto me sale esto, esto y esto. ¿Qué pasa si empezamos a ver? Esto me sale tanto, pero me agrega este valor. Esto me sale tanto otro y me agrega este valor. Y decidir ahí, poner en la balanza hacia dónde queremos llevar todo esto y qué vale la pena, porque realmente el precio del producto también es importante. Entonces, por ahí es cambiar un par de cositas para que ese costo nos modifique, pero que elijamos los que tienen mayor valor para generar menos impacto. Bueno, que tiene que ver con balancear este costo y valor. Emperrarse los zapatos. Y acá lo que hablamos es de involucrarse. Involucrarse con todas las personas y la cadena de valor que tenemos atrás, ¿no? Y no desde una computadora, mandando mails y demás. Lo que nos hace es, en el ejemplo de lo textil, perdonen que caiga en eso, pero bueno, es lo que más conozco, es ir al taller, preguntarle sus necesidades, ver si nosotros desde otra posición podemos colaborar en algo, de explicarle y tomarnos el trabajo de, si yo conozco el Excel, si tienen computadora, sino buscar los recursos para conseguir una computadora y enseñarles algunos tips de ellos, cómo pueden trabajar, dedicar un poco nuestro tiempo y en el campo, ¿no? No solamente desde nuestra concepción del emprendimiento, sino con ellos. Y trabajar en forma interdisciplinaria, porque eso realmente nos va a ayudar a que podamos combinar diferentes cosas y tener diferentes perspectivas hacia lo que ofrecemos. Empezar a probar cosas nuevas, el salle de leche para hacer una cartera, es impermeable, tiene un montón de cosas, digamos. No pensemos que la lata va a ser lapicero, empecemos a experimentar a ver qué otra cosa más puede hacer. Permitámonos jugar, permitámonos investigar y capacitarse. Nosotros es fundamental seguir capacitándonos, yendo a charlas, a escuchar. Nosotras nos conocimos en una charla y eso siempre nos da posibilidad de seguir creciendo. Escuchar proyectos, escucho un proyecto, tengo mi proyecto y digo, ay, mirá esto, capaz lo puedo asociar con esto y puedo hacer otra cosa. Si yo me quedo sola, es mucho más difícil. Porque estamos todos en esto, ¿no? Es que es un camino sin forma mágica y hay todo por explorar. Solos es muy difícil. Así que, bueno, esos eran nuestros deseos. Nos quedó como así, pero... Aplausos. 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 Aplausos.